Minecraft viene a Latinoamérica Si, como escuchaste El show de Minecraft y la superarma secreta Estará presente en la Ciudad de México Y en Buenos Aires Donde la novedad es que Minecraft Estará presencialmente en estos eventos Buah, que interesante Ahora, en Ciudad de México Estará el 20 de abril del 2024 Donde habrá dos funciones A las 12 del mediodía Y a las 4 de la tarde En el Centro Cultural Teatro 1 Estas entradas para poder adquirirla Estarán habilitadas a partir del 15 de diciembre del 2023 A las 11 de la mañana Obviamente el horario de México Y para lo que son de Buenos Aires Estará el 27 de abril del 2024 A las 2 de la tarde El lugar va a ser en el Teatro Opera Y las entradas para poder adquirirla Estará habilitada a partir del 15 de diciembre del 2023 A las 12 de la medianoche Obviamente horario Argentina Así que chicos, estaré presencialmente en estos eventos Así que lo que guste Una firma, una foto O un video Con gusto Y si aún no me crees Aquí te dejo un clip Donde Minecraft habla más A profundidad del tema Vale chicos Noticias y novedades Como todos sabéis, vale Hemos sacado ya La línea de juguetes De Minecraft Tenemos aquí Al papucho en físico Está en las tiendas Ya lo hemos dicho antes, vale Está en tiendas y todo esto Eh... Que canta Que... Yo qué sé qué Hola Soy MyCrack.exe No sé si escuchará Porque habla un poquito flojo La verdad Y claro Con la música O sea, a lo mejor no se oye casi Pero bueno Eh... La cosa No tiene nada que ver con los peluches Los peluches solo quería decir Que estoy muy contento Porque han salido Y esperamos que pronto Lleguen también a Latinoamérica Pero, pero Hablando de Latinoamérica ¿Sabéis que llega a Latinoamérica En abril? Me complace anunciaros Que mañana 15 de diciembre Salen a la venta Las entradas Para el show De MyCrack Y la superarma secreta Chicos El show va a ser El 20 de abril Va a haber varias sesiones Vale, o sea Las primeras que van a salir a la venta Son esas dos Van a ser super exclusivas Va a ser algo como muy de Se las llevan los pelos que vayan Y os digo Que os compensa Comprar las entradas Vale, gente de México Ir a tope Porque voy a ir yo presencialmente Vale, voy a cruzar el maldito océano Para estar allí Así que los que vayan Me van a poder ver en persona Aparte de disfrutar De este pedazo de show Que lo está rompiendo Que todo el que va Se sorprende O sea, de igual cuanto lo diga Que es increíble Que está genial Todos los que van Se sorprenden Y dicen No, me esperaba algo tan currado No, me esperaba algo tan De verdad tan genial Vale Pero no es eso todo No, eso no es todo Sino que también Confirmamos Argentina, chicos Estaremos en Buenos Aires El 27 de abril Una semana más tarde ¿Vale? Tenemos única sesión confirmada Es que no me dejan decir Hay mucha información Que no me la dejan decir todavía ¿Vale? Va a haber más Puede que sí ¿Vale? No me dejan decirlo Que también están confirmados Para abril Otros países Como Chile Como Perú Sí, pero no puedo decirlo todavía No me dejan de decirlo todavía Me dejan de dar la información a cuenta gotas Así que No he dicho nada ¿Vale? Que no me maten Bueno, chicos Mañana muy atentos Porque salen a la venta las entradas ¿Vale? Para Ciudad de Nuevo México No, Ciudad de Nuevo México Ciudad de México ¿Qué digo yo? Bueno Y Buenos Aires Así que Chicos No perdáis la oportunidad de verdad De conseguir estas entradas Porque en Argentina también voy a estar Bueno Voy a ver Es que igual me pego Como todos en abril Igual me quedo ahí en abril De vacaciones por Latinoamérica Dando tumbos Y voy de teatro en teatro Y voy a todas Y estaré con todos Pero bueno Las confirmadas son Buenos Aires y Argentina O sea Ay, hablando de series ¿Sabéis qué se viene pronto? ¿Qué me has estado pidiendo? ¿Me has estado pidiendo que juegue Lego Fortnite? ¿Se viene serie? Hemos grabado ya el primer episodio Este fin de Espero que se estrene Os va a gustar Y bueno De Lego tengo más cosas Porque mañana mismo Se viene otro vídeo también de Lego Que no tiene nada que ver Si no voy a arreglar Es que vais a aplicar Se vienen muchas cositas Ahora por Navidad He estado muy ocupado Haciendo muchos trabajitos De que si los eventos Que si los libros Que si los aterrerías de Mike Que también va a ver el episodio Este sábado Y la semana que viene También habrá otro He estado muy ocupado Pero claro Ahora me ha tocado Ponerme de youtuber Y estamos aquí a tope Así que Estamos ahí editando vídeos Grabando Haciendo directos Y vais a tener unas navidades Estupendas conmigo Así que Muchas gracias por vuestro apoyo Chicos Os amo Nos vemos en la próxima Adiós Y ahora Voy a poner la otra Creo que he dicho Todo lo que tenga que decir ¿No? A ver si la voy a liar Estaré dando por saco Como siempre Por las comunidades Y el viernes Pienso hacer otro directo Que no lo voy a hacer Con esta gente Lo voy a hacer solo ¿Vale? Perdóname Pero es que Me sacan de quicio Son muy ratas Así que Haré un directo de chill Solitos En el cual Bueno Ya están las entradas A la venta Así que lo volveré a recordar Que están ahí Antes de que se agoten Porque estas Es que van a volar Es que son Hay muchísima gente En esas ciudades En muy pocos asientos Así que Lo recordaremos Para que todos los que estáis ahí A tope activos Para que sois Los que hay Maikis de Kokoro Que estáis ahí Siempre los directos Pues no os quedéis Sin vuestra entrada Y Bueno Estaremos jugando Un juego Haré otra encuesta ¿Vale? De que vamos a jugar Pero estoy dudando Entre jugar Un juego de miedo De Roblox Project Thumboid Que me habéis pedido Y algún juego así Que he visto que está curioso Alguna cosa que sea Más tipo serie ¿No? De pasarme el juego Y disfrutarlo conmigo Espero que te haya gustado El video del día de hoy Si has sido Lejame tu pedazo De like De suscribirte al canal De activar la campana De notificaciones Y aquí te dejo Otro dos videos Para que vayas a ver Si te gusta esta clase de contenido Sin nada más que decir Me despido Chao chao